Y claro, esto es una banda de hardcore y tenemos que hablar de la puta realidad. Esto se llama, ¡FURIA TALLEQUERO! Este es tu corazón, con la sueña izquierda, separa tu alza, que he dormido por el pecado, el militario más grande está en el fuego, la muerte mía, la veneración que sube la espera, de cumplir, a tu mente el camino, la fecha que puedo dar, por todo lo peligroso. ¡FURIA TALLEQUERO! Nadie va a ser la única cosa para vivir en la oscura ciudad Mueca que quiera, desde tu casa Mueca que quiera, de la oscura ciudad De la oscura ciudad, de la vida y nadie sobrevive Cuando los muertos se ven en el sol final Mueca que quiera, de la oscura ciudad 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 ¡Venga yo! ¡A la obra en la cuna! ¡Para vivir! ¡A la cuna! ¡Cuida tu espalda! ¡Porque afuera! ¡De tu maripotena! ¡A la cuna con el dedo! ¡Venga! ¡A la cuna! ¡Venga tu corazón! ¡Un lleno! ¡Venga a la cuna! ¡A la cuna con el dedo! ¡Venga a la cuna! ¡Venga a la cuna! ¡Un lleno! ¡Creemos ver! ¡A la cuna con el dedo! Esta es una canción que es muy punkera, pero es muy alegre y muy positiva. Quiero que todos sacamos una licuadora.